Caldo de pollo Ingredientes Sobrantes de pollo El caparazón por lo general se usa Una cebolla pequeña, un diente de ajo y sal al gusto Colocaremos en una pequeña olla O la olla que se adapte a la cantidad de pollo que tenemos Agua, un diente de ajo Y una cebolla pequeña Sal al gusto Dejamos hervir Hasta que todos los ingredientes estén blanditos El ajo y la cebolla Sacamos los huesos Y reservamos el líquido Al colocarlo en un recipiente plástico Se observarán Las burbujas de aceite De grasa natural del pollo Refrigeraremos por Alrededor de 20-30 minutos Para que se solidifique ese aceite Lo retiramos Y reservamos el caldo Para preparaciones futuras Lo retiramos Su cibercards S.: Gracias.